Somos Elsa Apósito Robles y Julia Verastegui Guigú y hemos hecho un trabajo acerca de los tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional? Es una fuente formal del derecho internacional que se caracteriza por presentar unas ventajas que lo convierten en el procedimiento más común de creación de normas de derecho internacional. Por otro lado, el tratado internacional posee una doble dimensión jurídica desde dos puntos de vista, internacional, pacto sum servanda e interno, efecto. Características de los tratados. En primer lugar, es una norma escrita lo que proporciona una mayor certidumbre y una mayor seguridad jurídica respecto a otras fuentes. En segundo lugar, los tratados se someten a un procedimiento establecido de maneras precisas. En tercer lugar, el consentimiento debe ser expresado por escrito y puede ser bilateral o multilateral. Por último, existe una facilidad en cuanto a la codificación. Algunos que destacan son la convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 23 de enero de 1969 y otro puede ser la convención de Viena relativa a los tratados concluidos entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí. Rasgos distintivos de los tratados internacionales. Podemos diferenciar en cuatro rasgos distintivos de los tratados. Elemento formal, elemento teoreológico, elemento subjetivo y elemento normativo. El elemento formal tiene como única exigencia la celebración por escrito. Se reconoce una cierta libertad de forma y la denominación es muy variada. Tratado, constitución, acta, convención, convenio, etc. Todo ello hace que no exista una relevancia desde la perspectiva de la valoración jurídica, pero por otro lado, sí tiene una trascendencia normativa, ya que ciertas denominaciones suelen reservar para textos con contenido obligacional amplio, mientras que otros se refieren a tratados constitutivos y organizaciones internacionales. Elemento subjetivo, son concluidos entre estados y organizaciones internacionales. La capacidad de los estados y de las organizaciones internacionales es diferente. En cuanto a las organizaciones internacionales, en la personalidad jurídica de carácter funcional, hay facultad para celebrar tratados que entran en el ámbito material de sus competencias. Por otra parte, en cuanto a los estados, la capacidad general para concluir tratados tienen como único límite el que marca las normas de derecho imperativo. ¿Qué es un estado? Según el Convenio de Viena del Derecho de los Tratados, los estados son sujetos dotados de capacidad para celebrar tratados internacionales sin precisar qué ha de entenderse portal a estos efectos para entender qué es un estado, hay que acudir al derecho interno de cada estado. Los acuerdos concluidos por entes no dotados de esa capacidad no pueden considerarse como tratado internacional. Elemento teleológico, el objetivo de este elemento es producir efectos jurídicos en derecho internacional y la adopción de reglas que rigen las relaciones entre estados. Además, hay que distinguir los tratados de los Gentleman's Agreements, es decir, aborda una naturaleza política más que jurídica. Elemento normativo, este es el cuarto y último elemento que se concreta en el hecho de que los tratados internacionales se encuentran regulados por el derecho internacional y esto se completa con el ordenamiento interno de los estados. En la ley 25 barra 2014 se ha identificado otro tipo de acuerdos que no se cataloga como tratados. Acuerdo internacional administrativo, que son textos que desarrollan un tratado internacional anterior, normalmente en relación con cuestiones técnicas. Acuerdo internacional no normativo, que contienen declaraciones de intenciones y no constituye una fuente de obligaciones internacionales. entrarían en la categoría de acuerdos políticos, el principio de reciprocidad, los tratados internacionales cuya finalidad es crear un régimen jurídico aplicable entre las partes. Suelen responder a este principio y consiste en la realización de concesiones por parte de estados miembros a cambio de derechos. Aunque en el marco de la evolución del derecho internacional han ido surgiendo tratados internacionales que superan este criterio de la reciprocidad, podemos ver la tipología de los tratados, que según el criterio formal pueden ser tratados que constan de un instrumento único, que constan de dos o más instrumentos conexos. Estos son los que se llaman canjes de cartas o canjes de notas, que son acuerdos que se materializan en diversos textos que se intercambian los estados de las partes para materializar el compromiso recíproco respecto de su contenido. Se suele destinar a cuestiones de carácter técnico. Según el criterio subjetivo podemos encontrar una clasificación desde una aproximación cuantitativa o desde una perspectiva cualitativa. En base a la aproximación cuantitativa tenemos tratados abiertos o cerrados y desde la perspectiva cualitativa tenemos tratados concluidos por estados, concluidos por organizaciones internacionales y estados concluidos por organizaciones internacionales entre sí. Según el criterio de contenido deben destacarse los tratados constitutivos de una organización internacional que son concluidos entre estados pero por los que se crea un nuevo sujeto de derecho internacional. Se limitan a establecer un régimen de relaciones entre las partes de aquellos que regulan intereses generales y el procedimiento de celebración de tratados. Los ordenamientos implicados son el régimen jurídico aplicable en los tratados internacionales tiene confluencia de dos ordenamientos diferentes, el derecho internacional y el derecho interno de cada estado. El que el estado haya prestado su consentimiento en obligarse por el tratado violando su propio derecho interno no constituye causa o nulidad del tratado, solo cuando se hubiese tratado de la violación manifiesto de una norma fundamental. En España el régimen jurídico aplicable se establece en el derecho interno y en la ya citada ley 25-2014. ¿Quiénes tienen la capacidad para representar el estado? Hay dos opciones, puede ser una persona que presente los plenos poderes o que sea una persona con capacidad de representación inherente y que se exima de tener que presentar los plenos poderes. Dentro de este hay dos grupos, los que disfrutan de la capacidad de representación con carácter general como puede ser el jefe de estado, el jefe de gobierno o el ministro de asuntos exteriores y por otro lado los que ven reconocida una capacidad de representación en relación con determinados tratados. Hay otro tercer grupo que dice que un acto ejecutado por una persona que no reúne las condiciones para su consideración como representante del estado debe realizarse por el estado. Ambos supuestos se encuentran regulados en el derecho español y la plenipotencia tiene que estar firmada por el ministro de asuntos exteriores y de cooperación en nombre del rey para que una resonancia pueda ejecutar esta representación de España. La identificación de que no necesitan esos poderes es simplemente una convalidación del acto. Procedimiento. El procedimiento cuenta con varias fases. La primera es la negociación. En el caso español se asigna al consejo de ministros. En cuanto a las comunidades autónomas participación solicitada y la actividad negociadora se somete al control parlamentario. Una vez alcanzado el acuerdo debe ponerse el trámite por escrito y se conoce como adopción del texto. Se divide en dos. En primer lugar debe haber un consentimiento por todos los estados participantes y en segundo lugar debe estar realizado por los negociadores del tratado. Autenticación. El tratado queda establecido como auténtico y definitivo. Deja libertad a los estados y tienen lugar mediante rúbrica firma o firma al referéndum. Los estados manifiestan su consentimiento en obligarse. Determina la obligación para el estado en el plano internacional respecto al contenido de ese tratado. Pone en marcha el procedimiento de entrada en vigor del tratado y en España es competencia del consejo de ministros con una previa autorización de las cortes generales. Por último el tratado produce efectos jurídicos como consecuencia de su entrada en vigor. Desde el momento de la manifestación del consentimiento en obligarse ya asume ciertas obligaciones jurídicas. El fin no es frustrar el objeto ni el fin del tratado. La entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados. La entrada en vigor es el momento a partir del cual los estados partes están obligados a cumplir con el contenido del tratado. Su regulación viene recogida en el artículo 24 de la Convención de Viena del Derecho a los Tratados. La primera regla es la voluntad de las partes, es decir, esta es la que se determina la forma y la fecha de la entrada en vigor. Por otro lado hay una regla subsidiaria en caso de que no se indique nada que dice que entrará en vigor tan pronto como consientan todos los estados. En cuanto a los tratados multilaterales suele condicionarse la manifestación del consentimiento por un número relativamente amplio y a veces también se imponen requisitos cualitativos. En cuanto a la relación de un estado a un tratado que ya se encontraba en vigor por otros estados, se sigue el régimen de la voluntad de las partes y el tratado entrará en vigor para ese estado en la fecha en la que se haga constar un consentimiento en obligarse a menos que se disponga a otra cosa. En el caso español vemos un sistema de dualismo moderado en donde en primer lugar hay una publicación oficial a través del boletín oficial del estado y una publicación íntegra que no solamente se limita al texto sino que incluye también cualquier acto que tenga relación con el consentimiento de España en obligarse por el tratado. Existe una excepción que es el instrumento de la aplicación provisional. El estado se ve obligado a cumplir con las obligaciones que le pone el tratado antes de que haya entrado en vigor. Este instrumento está destacado en España para los tratados que siguen el procedimiento del artículo 93 de la constitución. La reserva a los tratados. Las reservas son los instrumentos que permiten limitar los compromisos que un estado está obligado a asumir en el marco de un tratado internacional. Su finalidad es ampliar el número de estados parte de un tratado. Son diferentes a las declaraciones interpretativas. Los elementos de la reserva tienen carácter unilateral, es decir, que un estado puede decidir libremente plantear esa reserva salvo que esté prohibida por el estado. Carece por lo tanto de carácter autónomo. Debe plantearse en el momento en que tiene lugar esa manifestación del consentimiento en obligarse por el tratado. En caso de que se haya planteado una reserva con anterioridad, habrá de ser confirmada en el momento de manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado. Presentación por escrito y comunicación a los demás estados parte del tratado. Posibilidad de plantear reservas. En relación a esto, si los estados no han establecido límites al respecto, estará prohibida si se opone al objeto y al fin del tratado. Inconvenientes. Las reservas plantean una serie de inconvenientes, que es la fragmentación del régimen jurídico. Como no todos los estados asumen el mismo conjunto de obligaciones, los efectos de las reservas planteadas van a depender de las respuestas que den los demás estados. Retirada de una reserva. Se puede realizar en cualquier momento y no es necesario el consentimiento de los estados que la aceptan. En el caso español, el Consejo de Ministros tiene la competencia tanto para formular la reserva como para retirarla. Se prevé la garantía del respeto del papel que corresponde a las Cortes Generales. También tienen el deber de mandar al Poder Legislativo la información al respecto de las reservas y declaraciones que se propongan formular. En cuanto al gobierno, su obligación es informar a las Cortes Generales de las aceptaciones u objeciones realizadas en relación con reservas planteadas por otros estados contratantes. La interpretación de los tratados. La interpretación es la identificación del sentido y alcance de una norma jurídica. Puede tener una doble dimensión que sean susceptibles de interpretaciones diversas. Es decir, los posibles problemas que pueden aparecer se resuelven con los mismos criterios que se utilizan para la interpretación jurídica con carácter general. Y para resolver las contradicciones entre las diferentes versiones lingüísticas se aplica por un lado un criterio gramatical y teológico y por otro lado se emplean medios de interpretación complementarios. Debe estar redactado en varios idiomas. Esto puede generar problemas, pero en principio predomina la idea de que todas las versiones tienen el mismo valor. En caso de que haya discrepancia, los estados pueden conceder prevalencia a una de las versiones. Si no se elige la mejor concilio con los textos. Observancia y aplicación. La observancia sigue el principio pacta sunt servanda y consiste en que los estados deben cumplir fielmente lo que dice en estos tratados. Hay una excepción en relación con la causa de nulidad de un tratado en la que se señala que un estado podrá alegar como causa de nulidad el que su consentimiento en obligarse por él mismo haya sido prestado en violación manifiesta de una norma fundamental de su derecho interno. En el caso español se deberá respetar y cumplir adecuadamente con los tratados en vigor. La aplicación puede ser la aplicación templa en donde se encuentra el principio de irretroactividad y prima la voluntad de las partes. Desde la perspectiva territorial está el principio de que todos los tratados serán aplicables a la totalidad del territorio de cada estado y también prima la voluntad de las partes. Tratados sucesivos a las concernientes de la misma materia. Hay un tratado que prima sobre el resto que es la carta de las Naciones Unidas. Se atiende la voluntad de las partes y en caso de que no haya dado ninguna indicación hay dos posibilidades. Que todos los estados partes en el anterior también lo son en el posterior y en caso de que los miembros en ambos tratados no coincidan las relaciones entre los estados se rigen por el tratado en el que ambos sean parte. Es decir, si un estado es parte en el tratado anterior y posterior pero otro solo es en el anterior, el conjunto de las obligaciones recíprocas se establece únicamente en el que están recogidos ambos estados. Posición en el sistema de fuentes y relación en el resto de normas. Tanto la posición en el sistema de fuentes como en la relación con el resto de normas, la constitución siempre va a estar en la cúspide de la pirámide. Esto se debe a que es la norma suprema y absolutamente todo se rige en base a ella. Esto conlleva que los tratados internacionales con respecto a la constitución se rigen por el principio de jerarquía. Es decir, los tratados no pueden contradecirla. En caso de contradicción se llevaría ante el Tribunal Constitucional para que establezca cómo debe ser interpretado dicho tratado para que no sea contradictorio. En cuanto al resto de normas, los tratados se rigen por el principio de primacía. Es decir, si hay una norma jurídica de nuestro ordenamiento que contradiga a un tratado, ésta queda desplazada ya que lo que prima es el tratado. Además, los tratados europeos son un ordenamiento jurídico aparte, por lo que no se pueden relacionar con el principio de jerarquía. Es decir, no son el mismo ordenamiento jurídico.